¿Qué es lo que tengo que hacer para que la gente vuelva a escucharme? Va a un restaurante y se da cuenta que una mesera de forma simultánea va a una rockola y deposita una moneda una vez y escucha una canción Va otra vez, deposita otra moneda y escucha la misma canción, así lo hace sucesivamente En ese momento él dice, tengo la solución para que la gente vuelva a la radio Tengo que programar la música que a la gente le gusta, pero solo que aquí no les va a costar un centavo La van a poder escuchar todo el día sin que tengan que depositar una moneda en la rockola Es padre descubrir nueva música, pero creo que lo que te hace un programador auténtico Es encontrar esta nueva música, este nuevo tema y la alegría de compartirlo con los demás es lo que te hace programador Si tú encuentras nueva música y te la guardas para ti, no eres un buen programador No tienes esa capacidad de compartir Entonces mucho menos vas a tener la necesidad de compartirlo con tu equipo de trabajo, con el operador, con el locutor Y menos aún con los que te escuchan habitualmente Una emisora debe de tener máximo un programador ¿Cuánto es tiempo? Por emisora tenemos uno, somos 21 estaciones de radio y tenemos uno por cada emisora Son 21 21 en total Inicialmente lo que hacíamos cuando hacíamos una fichita, como una ficha bibliográfica de cada tema Antes Antes, ¿no? Y le marcábamos en la parte de atrás, pues pasó en el bloque de las 0 a las 6 De la mañana o de las 6 a las 12 o de las 12 a las 18 o de las 18 a las 24 Y le poníamos una fecha ¿Por qué hacíamos eso? Era para no repetir en el mismo horario la siguiente vez que te fuera a tocar ese mismo tema Eso afortunadamente ha cambiado con los software de programación musical Ahora tienes el mismo fichero, pero en electrónico, ya cargado con las restricciones de qué sí, qué no, cómo quiero Que se articule cada pieza musical y eso te facilita mucho el trabajo Aquí lo que tenemos que hacer es ver cómo nos vamos abriendo mercado, ¿no? Es decir, eres un programador, haces una estación de radio, puedes hacer otra estación de radio en internet Puedes entrarle a estas plataformas como Spotify, Deezer, como buscando nueva música para estas mismas plataformas Porque en ambos sentimientos gente que te está buscando por la música que le puedas ofrecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!